Usted cae Chepito, que ya le estamos diciendo que va a hacer esto para usted va Ah si, ya hable mas tío Tiene como, tiene como lo que hace Si a Tabú le va a hacer B&M Aquí, aquí le vamos a levantar y le vamos a ver la cara Chepito Ah ya, aquí le vamos a apagar ¡Helado, helado! ¡Ah! Yo no le veo la lógica Yo no le veo la lógica Aquí va a tener la opción Aquí va a tener la opción ¿Quién va a ver la cara ahí? ¿El abogado? Digaame Chepito No, chepito Trabaja, no te pones No te pones, ¿estas bien? No, digo, porque te querías pasar también A ver, le decida lo que estaba Ay, cheta de 15 años No tiene perdón para casarme todavía Ha quedado algo renca, esta verdad Ay, quedó, ay, quedó Mira, aquí le hacía Está puro Aquí? ¿Qué hora para dar ese abogado? Los presas traerán esto ¿Qué hora pues? Rata de mano motos Rata cuantionera vieja Vestido a Lula Ando en la moto pero chulada De huelea como el cremañote El cremañote le huelea a los más mayores El más vivo le huelea a los más bogos Ajá y el rencato Seríamos nosotros y vamos a ver No va a dejar que huelea a la moto Vamos a ver Y el mogo de Chepe Tomen asiento Tomen asiento Ven a poner el trasero gordo No hay manta Siente en mediana Siente Descanse en mediana Va a pagar 3 tablas No le vas a jalar así Para que se sienta muchacha Siempre donde él se va a jantar en la poja Por ese pues Rápido Hablan más de lo que hace eso Tomen asiento No hay manta No supo No el triento No no supo No mueno No supo No supo No supo No supo Y aquí Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.